Habéis visto lo que he puesto antes en Twitter de Dragon Ball que yo pensaba que lo sabía más gente pero mucha gente ha respondido que no sabían este dato de Dragon Ball y es lo troll que es Akira Toriyama poniendo nombres porque Akira Toriyama cuando se puso a nombrar a los personajes se los dio según relaciones conceptuales a ver como decirlo todos los Saiyan tienen nombres de verdura de vegetales porque vienen del planeta Vegeta todos los Saiyan vienen del planeta Vegeta entonces Son Goku es Kakaroto que significa zanahoria Nappa era col, una col china Raditz es rábano ¿lo sabíais esto? todos los Super Saiyans todos los Saiyajins tienen nombre de verdura todos aquí el otro día me han ido nombres a los Saiyans para comprar la verduría bueno, el malo es Freezer y su hermano es Cooler o sea, frigoríficos y todas las razas del espacio que están sometidas al frigorífico son cosas que están dentro del frigorífico o sea, las fuerzas especiales de Freezer que no recuerdo como se llamaban que eran como todos tienen nombre de productos lácteos en plan yogur, leche queso todos y el padre King Cold es verdad Bulma significa bragas y su hijo Trunks significa calzoncillos y su hija Bra significa sujetador o sea, todos esos personajes tienen que ver con ropa interior sus nombres yo a Broly le decía un vegetal Broly es brócoli sí, sí y la novia de Gohan es Videl sí, la novia de Gohan es Videl porque es la hija de Satán y Videl es un anagrama de débil demonio o sea, todo el lore del frigorífico tiene que ver con el espacio está Freezer y luego los que tiene sometidos que son elementos del frigo y que los malos de Babidi, Babidi y el malo de Rosa Bu que viene Cenicienta sí, de Cenicienta porque que hablan Cenicienta y dice y son los que hacen a Bu sí, sí, sí y bueno a ver ponedme en el chat hablando de animes y de curiosidades de animes ponedme en el chat quienes saben la terrible verdad de la intro de Oliver y Benji ¿quién lo sabe? la oscura verdad la terrible revelación oculta tras la intro de Oliver y Benji ¿quién lo sabe? poned sí o no no, no, no sí, yo no yo no no, no, no no, no sí, sí, no, no vale, para quien no lo sepa a ver, voy a buscar un momentito para quien no lo sepa la intro de Oliver y Benji no es la intro de Oliver y Benji Oliver y Benji tenía una intro bueno, la serie original se llama Capitán Tsubasa y y se ve que la canción no gustaba mucho a los que compraron la serie que fue Telecinco no les gustaba mucho la intro original y lo que hicieron fue plagiar la intro del anime Lupin y cambiarle la letra o sea para que nos entendamos es como si Juego de Tronos tuviera la intro de Breaking Bad pero le cambiasen la letra y con la intro de Breaking Bad cantas en Juego de Tronos pero en realidad es la intro de Breaking Bad que la han robado así que sí vamos a ver si aquí creo que aquí lo explicaba ojo eh ojo si no conocéis este dato vais a flipar esta es la original Lupin y ninguno los podrá detener un tesoro al sicuro no se debe jugar a los dos ojo con irrisquio yo presento el perqué pero siempre con deportividad y no hay nadie me ojo al estribillo Lupin aquí lo tenéis esta es la intro original esta es la intro que fue plagiada para hacer la intro de Oliver y Benji en realidad esta era la intro de Lupin años antes no se rompe el alma no se rompe el alma me estáis flipando algunos vamos todos ¿qué os parece? a ver Lupin intro español ay ¿qué es esto? un ladrón de guante blanco que se burla de la ley nadie tiene tanta clase como él va con Oscar y con Francis genios de la profesión juntos viven aventuras y hacen mil locuras pero tienen un del corazón Lupin 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 el ladrón más elegante que se puede imaginar Lupin 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 el ladrón más elegante que se puede imaginar ay 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 por lo que si no está mal le pone le pone alma muy Sergio Dalma esta intro muy Sergio Dalma bueno buenas noches a todos chao chao buena nit que vaya muy bien gracias a todos ahora voy a poner a firmar los comiquillos chao chao que se puede imaginar